Hoy es su cumpleaños, ¿no? ¿Cuántos se puede saber? 24 Bienvenidos a Sorpresas Inolvidables El día de hoy nos encontramos en un evento más Para celebrar el cumpleaños de Hermilio García Martínez de parte de sus papás Roberto García Y Zenaida Martínez desde Phoenix, Arizona Vamos a llevar esta bonita sorpresa Dos regalos Y chéyelas para que disfruten de este día Que es mi cumpleaños Y chéyelas para que disfruten de este día Que es mi cumpleaños de 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 Que era decirle que 24 Pero lo malo que es con 42 Felicidades Dale, gracias Ya quería decir 24 ¿Quieres comentar un bailecito aquí con los bailecito aquí con los bailecito aquí con los bailecitos Tedi Que es mi cumpleaños de los bailecito aquí con los bailecito aquí con los bailecitos Tedi Que es mi cumpleaños de los bailecito aquí con los bailecito aquí con los bailecito aquí con los bailecitos Tedi Que es mi cumpleaños de los bailecito aquí con los bailecito aquí con los bailecitos Tedi Que es mi cumpleaños de los bailecito aquí con los bailecito aquí con los bailecitos Tedi Que es mi cumpleaños de los bailecito aquí con los bailecito aquí con los bailecitos Tedi Que es mi cumpleaños de 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 los bailecitos Tedi ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!